...primer mercado de ocasión Endless Tarifa, verano sin fin... ...es esto que nos reúne aquí en Batalla del Salado... ...que está ofreciendo hoy desde luego una imagen singular... ...pocos o casi ninguno habremos andado por el asfalto... ...de Batalla del Salado con tanta comodidad... ...como hoy días 1 y 2 de octubre... ...son las fechas escogidas por los comercios... ...estos llevados aquí en Batalla del Salado... ...para celebrar este mercado de ocasión... ...se trata de liquidar los estos de temporada... ...esas prendas, material deportivo, artesanía, zapatos, en fin... ...todo lo que distinga el comercio diverso de esta amplia vía... ...liquidar decimos sacar de los almacenes y darle salida... ...y ofrecer un evento, un entretenimiento también... ...que hagan confluir aquí a vecinos y visitantes... ...porque esta iniciativa ha tenido una campaña... ...de comunicación importante también en el resto de la comarca... ...de cara a situarla esa en el calendario... ...de todos los ciudadanos del campo de Gibraltar... ...aparte de poder encontrar los artículos a precios rebajados aquí... ...sobre el asfalto de Batalla del Salado y en su acera... ...hay también degustaciones de otros establecimientos... ...que se sitúan aquí también en este emplazamiento... ...que tienen a la gastronomía como referencia... ...y cómo no también exhibiciones deportivas... ...aparte de las relacionadas con el tema del viento... ...que es la que tenemos aquí al lado... ...se puede ver también una demostración de cross shift... ...o ese entrenamiento basado en la gimnasia aeróbica en parte... ...que ofrece New Concept, uno de los gimnasios de aquí de la zona... ...es esa con las imágenes que nos vamos a ir ahora... ...pero a la vuelta daremos también un repaso a la oferta... ...de qué se puede comprar en este mercado de ocasión... ...primero en esta zona de Batalla del Salado... ...organizado por los comerciantes de la zona... ...en colaboración con la Asociación de Empresarios de Tarifa... ...y el Ayuntamiento que celebra también... ...coincidiendo con esta iniciativa... ...el Día Sin Coche, ya ven ustedes... ...se puede pisar el asfalto de Batalla del Salado. ¡Gracias! 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 vamos chiquilla, los cordones a euro, los cordones a euro, los cordones a euro, los cordones a cinco euros, venga chiquilla, arrimarse, arrimarse, venga, esto sí que es un mercadillo de verdad, esto sí que es un mercadillo de verdad bueno, no es que sea un mercadillo, es un mercadillo casi, ¿no? o sí lo es, buenas tardes sí, la verdad es que es un buen mercadillo porque la gente se está moviendo muy bien, hace un buen día y la verdad que esto hay que hacerse más años, de verdad, hay que animarse aquí están contribuyendo un poco a que la gente se pare y no pase desapercibido este puesto sí, claro, hombre, por lo menos que eche su caladita y si ve algo que le interese, pues se lo puede llevar y más barato a dos, a tres, a cuatro euros, es que la verdad que merece la pena, por lo menos algo se puede llevar la jornada está cundiendo sí, la verdad que la jornada se está cundiendo, la gente se está animando hace un buen día y la verdad que por lo menos echamos un día muy bueno bueno, pues aquí la experiencia de esta primera edición del mercado es satisfactoria por lo que veo lo que veo Bueno, Sara Arena, aparte de tener su comercio aquí en Batalla del Salado, mi casa, decoración, quizás es algo que cuesta lo mejor más retener, hacer parar al público, no tiene por qué, pero te hemos visto que ha sacado también otro tipo de cosas. Yo aprovecho, se llama oportunismo empresarial, entonces tengo una amiga que las diseña personalmente y me ha traído para aprovechar un poco todo lo que es la cuidada de la calle. Evidentemente mi comercio está ahora con mucha rebaja, estamos liquidando porque vamos a hacer obra, pero no es algo de temporada que caduque, con lo cual, claro, tenía que traer algo para dar un poco más de atracción y demás. Nos paramos también aquí porque ya es miembro, saben ustedes, de la Asociación de Empresarios de Tarifa. Vosotros estáis apoyando esta iniciativa también, junto con los propios comerciantes de la zona. Sobre todo, nuestro esfuerzo está siendo en crear cultura de corporativismo entre los empresarios. Lo que denotábamos desde el principio es que igual que en otras poblaciones hay una gran asociación empresarial, aquí había muchas chiquititas y parecía como que todo era microintereses. Entonces estamos intentando juntarlo, crear muchas sinergias entre unos y otros y que realmente este tipo de cosas empiecen a beneficiarnos. En este caso ha venido fenomenal porque todos teníamos que sacar mercancía de este superverano que hemos tenido, pero más adelante podemos hacer ofertas cruzadas regalando tapas por la compra de productos o camisetas, haciendo degustaciones, teniendo charlas sobre otras cosas y empezando a hacer cosas que realmente dinamicen más el comercio, no solamente desde el punto de vista municipal, sino empresarial también y privado. Parece que esto nace y termina con la intención de repetirse. Eso esperamos, claro, no hay dos sin tres. Bueno, pues seguimos aquí en este Endless Tarifa Verano Sin Fin. Estamos con el 40%, digo, por si acaso. ¡Gracias! 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 Unas variedades muy grandes, tarta de manzana, cajilla, tranvía, negrito, muchísimas cosas, ya no me acuerdo! Y también tenéis vosotros un precio distinto del que podéis tener a diario. Pues si, lo hemos puesto un poco más barato para que la gente acuda y se venda, un poco más. O sea que, ¿te parece bien la iniciativa esta…? Es buenísima la idea, muy buena. Espero que haya hacerlo un poquito más a veces. Pues ya ven ustedes, no es un producto de temporada, esto se come en toda fecha, pero tiene su espacio también en un mercado como este. Hombre, claro, claro. Pastelería Las Delicias en batalla del salado. La próxima vez, otra vez más pastelitos. Bueno, pues José y su madre vienen de Sevilla, vienen a menudo, ¿no? Sí, venimos muchos, la verdad es que siempre nos hemos sentido muy cómodos por aquí. Por tarifa. Sí, por tarifa, fantástico. Y hoy os habéis encontrado, no sé si de casualidad o con información previa o... Habíamos oído algo pero nos ha sorprendido, mucho mejor de lo que esperábamos, la verdad, fantástico. Y José prácticamente, si no ha probado todos los pasteles, le faltan un poquito, ¿no? Vale, es un poco exagerado. ¿Pero te gustan? Sí. ¿Cuál has comido tú? ¿Cuál es el que has comido? Un dono de chocolate. Guau, eso quiere decir que te gusta el chocolate bastante. Sí. ¿Estaba rico, cariño? Sí. ¿Mejor que el que compras en la tienda? Sí. ¿Tan buenos los pasteles de tarifa? Sí. Guau, tan buenos. Le gusta tarifa desde que era chiquitito, siempre ha venido mucho. ¿Y habéis visto otras compras, otras comidas? Bueno, la verdad es que no paramos de picar, desde que hemos cogido la calle para arriba, vamos. Está todo fantástico, cosas estupendas, muy bien, ¿verdad, José? Bueno, pues también en familia se pasa aquí un ratito agradable en este mercado de ocasión, como pueden ver. Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad, ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy, me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena, consecuencia de ese gran efecto y dance, 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 dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día, fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día. Dance, 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 baila de noche y de día, dance, 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 baila de noche y de día, 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 día. Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina, que te mueves la cintura con un... Bueno, también queríamos saber la opinión de gente que hubiera empezado ya a mirar, si no habéis... Por ejemplo, buenas tardes, vosotros todavía no os ha dado tiempo de comprar, ¿no? Date la vuelta. ¿Acabáis de llegar, como quien dice? Sí, acabamos de llegar. ¿Qué os está pareciendo, en líneas generales? La verdad, mucho ambiente, ¿no? Mucha gente, muchas tiendas afuera, la verdad que va a ser la primera vez, estamos ambientados. Y la relación precio-calidad-interés, ¿cómo la estáis encontrando? Acabáis de llegar, también tenemos que repetir, acabamos de llegar. Entonces, ahora mismo todavía no hemos visto mucho, la verdad, el tema de las prendas y demás. Queremos dar una huertecita, a ver cómo está la cosa, pero yo creo que va a ir bien, ¿no? Y a ver si para el año que viene también se puede hacer esto también aquí. Me parece interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues vamos a seguir acaptando ambiente aquí en este mercado. Gracias. 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 Bueno, este pie que ustedes ven es el de María Dolores. Buenas tardes. Buenas tardes. Que amable ambiente nos está haciendo el favor de hacernos un comentario. María Dolores, acabas de llegar, lo habías visto esta mañana. Sí, he venido esta mañana y he vuelto ahora, que me he venido con los calcetines para probarme las botas. Porque ya esta mañana habías visualizado algo que te interesaba. Sí, 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 y he vuelto con los calcetines para ver si me venían. Calzado de invierno ya. Sí, que donde voy a trabajar hace mucho frío. ¿Te parece entonces interesante este mercado? Es la primera edición, no sé si lo sabes. Está muy bien, está muy bien. Eso de sacar las tiendas a la calle, allí lo suelen hacer, en el pueblo de donde yo soy. ¿Tú eres de, perdón? De Villa Joyosa. De Villa Joyosa. En Alicante. ¿No conocías esta imagen de Batalla del Salado? No, cuando hemos venido, hemos venido a comprar a las tiendas de Normal, pero en la calle. Mi hijo se ríe. Me va a ver toda la familia de mi marido. Probablemente te lo quede y lo estás pensando. Seguramente, seguramente. Le tengo que poner una plantilla, me queda un poquito ancho. ¿El precio compensa? Sí, sí, está muy bien. Sí, compensa venir. Así que todos los tarifeños que vengan a comprar. ¿Le dan ustedes el mensaje? Claro, está muy bien. Todos ganan. ¡Gracias! 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 Bueno, pues Irina Ferrater, mala mujer, es otro de los comercios que está aquí. Además, ya la hemos visto en la presentación de esta iniciativa. Irina, contenta, llevamos solo como medio trayecto de lo que es, pero ya se puede ir haciendo un balance en el sentido de que las percepciones que tenéis son, parece que positivas, ¿no? Muy, muy positivas, estamos muy contentos, no solo por la afluencia de públicos, sino por los comentarios generales, el poder caminar por la calle, realmente, no sé, creo que estamos todos encantados de promocionar la calle y de que, por supuesto, el tiempo nos haya acompañado. Estamos muy contentos y queremos que esto sea solo un comienzo, la primera de muchas. Vemos mucha gente que a lo mejor no tienen que ser necesariamente de aquí, visitantes, gente que puede haber venido, que coincide, pero también vemos a población local, pues haciendo este tránsito extraño de Batalla del Salado. Sí, tenemos muchísima gente de Málaga, de Sevilla, de todo el campo de Gibraltar, pero casi podría decir que está todo el pueblo aquí. Es que, te lo vuelvo a repetir, cuando vamos a volver a pasear por esta calle. Muy bien, muy bien, muy contentos. Y, por cierto, todo el mundo pide la peatonalización de esta calle. ¡Uy, vengo! Bueno, pues también con mensajes reivindicativos, ya ven ustedes este comercio que está aquí también en plena Batalla del Salado. ¡Suscríbete! 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 ha gustado te ha gustado la experiencia puestas por repetirla a ellos y claro cuando nos pongamos de acuerdo otra vez todo lo repetiremos cuesta de cuesta trabajo ponerse de acuerdo pero cuando uno lo logra parece que funciona sí sí cuesta trabajo porque somos muchos cada uno tiene una opinión la mitad de creo que no yo de aquí no he pasado para allá no me ha dado tiempo pero yo creo que funciona yo creo que sí y la gente de tarifa se lanza a verlo a lo mejor no compra tanto como ver pero bueno hay que hacer una compra responsable y consciente sí pero hoy los que han comprado la mayoría son todos de tarifa si hoy si la gente de tarifa la verdad es que se ha volcado por lo menos esta mañana todos eran de aquí del pueblo muy bien pues gracias bueno y que siga gracias a ti bueno pues seguimos aquí dando esta vuelta por este endless tarifa verano sin fin que es el título de este primera edición de este mercado el que parece que las cosas están funcionando el tiempo desde luego está ayudando a que eso sea así si tú me quisieras escuchar o tú si tú me prestarás atención o yo si yo te diría lo que ocurrió al pasar por la puerta del sol yo vi si vi a la gente joven andar o si yo vi por tal aire de seguridad que yo si yo en un momento comprendí que el futuro ya está aquí y yo caí enamorado de la moda juvenil de los precios y rebanzas que yo vi enamorado de ti enamorado de ti si yo caí enamorado de la moda juvenil de las chicas de las chicas de los maniquís enamorado de ti y yo caí enamorado de la moda juvenil de las chicas 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 Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo di, enamorado de ti Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de las chicas, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo di, enamorado de ti Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo di, enamorado de ti Enamorado, 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 enamorado de ti Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más Que mil palabras y es verdad, por eso te voy a dibujar Un laberinto, un esquema de mi estado emocional Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo ¿Cómo lo estás viendo? Muy animado, la verdad, muy bien y con las cosas muy bien de precio ¿Le estás encontrando utilidad, sentido? Pues sí, la verdad es que sí, yo animo a toda la gente que se pase Que hay ofertas realmente buenas La relación precio-caleida es buena ¿Cositas de verano? ¿Por qué te estás inclinando? Hay de todo, hay cosas de verano, hay cosas de invierno, botas, de todo ¿Merecerá la pena entonces? Sí, y deberían de hacerlo más a menudo Más a menudo Vale, gracias De nada Bueno, pues ya ven ustedes opiniones Aquí la gente, hay quien se decide y quien compra y pues se gasta el dinero Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal Geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral Geometría polisentimental entre nosotros No te niego, que es difícil dividir y armonizar Él siempre con él, nunca más Pero tenemos que diseñar un poliebro intuitivo Un circuito racional que nos ayude a congelar Direccionar el momento Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto Y consigue fijar la atención Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal Geometría polisentimental entre nosotros Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral Geometría polisentimental entre nosotros Bueno, pues ya ya la tarde de este sábado 1 de octubre Aquí en Batalla del Salado Y habrá que esperar al inicio de la semana que viene Al lunes para conocer el balance final de los empresarios Pero sin duda ya aquí hemos testado Pues hemos sido testigos de la amplia afluencia de público Y de las buenas impresiones que está generando Este primer mercado de educación Que todavía continúa mañana domingo Toda la mañana Y que está deparando una imagen diferente Peatonal de Batalla del Salado En este año 2016 Geometría polisentimental entre nosotros Un cuadrado, una esfera, una curva, una red, un cilindro, una estrella, una milia de identidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!